cómo prepararse para una recesión económica quédate conmigo y de los cuentos vamos a por ello este es el primer vídeo de un total de dos vídeos que voy a hacer dando distintos consejos tengo seis puntos ahora y otros seis que pondré más adelante en un nuevo vídeo primero de todo mentalidad de adaptación y de superación súper importante o sea olvídate de cómo era tu realidad hace dos meses vamos a ser claros desde el principio este vídeo está sobre todo enfocado a aquellas personas a las que más fuerte y más duro va a golpear el la crisis económica la recesión económica que se nos viene encima de acuerdo está sobre todo pensado para esa gente vale entonces si alguno de estos puntos a ti no se te aplica o a ti no te va a afectar tanto la crisis pues de acuerdo no pasa nada pero sobre todo está pensado para esa gente que va a ser más afectada y que va a estar en una situación más vulnerable y más delicada de acuerdo bien la mentalidad de adaptación es súper importante para esa gente que se va a ver afectada porque te tienes que dar cuenta de que lo de ayer ya no es aplicable hoy es decir te han despedido o te van a despedir la empresa para la que trabajaba estar arruinada o eres una persona que ha estado toda la vida haciendo un trabajo pero ahora te tienes que reinventar vale entonces acepta esa realidad adáptate y ten mentalidad de superación cuanto antes aceptes de que los tiempos han cambiado antes podrás empezar a adaptarte a la nueva realidad y hacer lo necesario como para salir adelante en esta en esta situación de acuerdo segundo vende lo que no necesitas clarísimo si tiene un piano aparcado ahí y lleva años sin tocarlo véndelo si tiene yo que sé cualquier cosa cualquier cosa que tú ya no necesite que no te sea necesaria y que no la usa véndelo siempre hay gente que está dispuesta a comprar esas cosas que a ti te puede parecer que bueno esto quién lo va a querer pues hoy hay gente que quiere que quiere comprar esas cosas tú todo lo que no necesites todo lo que no vaya a usar véndelo porque es que estamos en una situación que algunos expertos dicen que es igual o peor se prevé que va a ser igual o peor que la recesión del año 29 de acuerdo entonces por favor acéptalo y todo lo que tengas que no uses que no necesites véndelo 3 reduce gastos y ahorra estaba al hilo de la primera vende lo que necesitas pero reduciendo tus gastos al máximo al máximo posible y ahorra ahorra súper importante ahorrar ahorrar nos vamos a empobrecer una barbaridad esto tiene que quedar clarísimo las sociedades en general y algunas mucho más que otras se van a empobrecer una barbaridad entonces cómo se sale de la pobreza de la pobreza se sale creciendo cómo se crece siendo más productivo cómo se es más productivo invirtiendo ya sea tiempo ya sea capital ya sea en aprendizaje invirtiendo y cómo se invierte ahorrando todo parte de la base del ahorro cuando tú ahorra tú puedes después tener una cantidad de recursos que eres capaz de invertirlo en algo que te va a hacer más productivo y que por tanto va a hacer que tú ganes más que crezca y por tanto te enriquezca es decir ese es el camino para salir de la pobreza y como nos vamos a empobrecer una barbaridad tenemos que ir al primer punto de la base que es el ahorro reduce tu gasto al máximo y ahorra todo lo que pueda pero eso sí no es ahorrar para dentro de dos semanas comprarte un nuevo iphone o para comprarte una deportiva marca chupi guay o para hacerte un peinado estrafalario súper caro para la boda de no sé quién no es ahorrar para en un momento dado invertir en recursos en cosas que te van a servir para seguir creciendo y por tanto para ser más productivo de acuerdo reduce gastos y ahorras súper importante 4 los puntos lo he ido numerando como veis bien pero realmente esto no tiene un orden establecido esto se tiene que adaptar a ti se tiene que adaptar a tus circunstancias particulares y personales de acuerdo habrá gente que algo de lo que hay aquí no lo necesito porque ya lo hago o no creo que se me aplique por las circunstancias que sean eso ya depende de ti vale cuarto carnet de conducir licencia para conducir un coche un vehículo es súper importante estamos en el siglo 21 ahora mismo todo lo que tú puedas hacer para o necesite hacer va a necesitar un vehículo va a necesitar ir a alguna parte por tanto tienes que conducir no puedes depender de nadie si tú quieres salir de ese bozo en el que se va a hundir la sociedad en el que se van a hundir muchas economías tú tienes que hacer lo que te he dicho antes ahorrar e invertir y en este caso invertir en una licencia de conducir en un carnet de conducir invierte y ya tendrás una herramienta más que te lleva más más arriba 5 consigue una furgoneta aquí en españa una furgoneta es un vehículo que es más grande que los vehículos normales que tienen capacidad de carga no sé cómo se le dirá en otros países a la furgoneta vale a ver yo con furgoneta me refiero a haber me refiero a algo como lo que va a salir ahora aquí vale o como esto otro a eso a lo que me refiero con furgoneta entonces consigue de una furgoneta y convierte la convierte la en tu vehículo en tu vehículo de a diario si tú tienes otro tipo de vehículo pero te ves en esta situación de que te has quedado sin trabajo de que no hay ingresos en la familia de que del estado no puedes depender somos sociedades muy maduras y entonces queremos que siempre venga el papá estado a rescatarnos a darnos una paguita a darnos de comer esto es fatal para nosotros esto no nos hace ningún favor porque lo que hace es que siempre dependamos de ellos para subsistir incluso entonces sal de ahí sal de ahí de acuerdo consigue de una furgoneta si tienes como te decía un vehículo normal y corriente y ves que te has quedado en paro y ves que no hay ingresos y ves que tienes que darle de comer a tu familia coges tu vehículo lo vendes véndelo al mejor precio que pueda eso está clarísimo véndelo al mejor precio que pueda esto va en consonancia con lo depende lo que no necesitas porque en ese contexto tú un coche que es un utilitario normal y corriente va a ser mucho menos útil que una furgoneta entonces véndelo al mejor precio que puedas y con ese dinero que obtienes cómprate una furgoneta cómprate una furgoneta que funcione bien vale no hace falta que sea la más nueva del mundo hace falta que es que funcione bien y ya está con una furgoneta que funcione bien vaya vaya a ser mucho más productivo que con un vehículo utilitario normal y corriente vaya a poder desarrollar muchos más trabajos no hace falta que os contrate nadie para poder hacer esos trabajos podéis ofrecer vosotros mismos y es una herramienta yo creo que en una situación de recesión va a ser buenísima de verdad es un consejo que creo que es muy útil vale y el último punto del vídeo es ponte en forma una cosa que puede parecer una chorrada pero que yo os aseguro que no es una chorrada vale tú cuando tienes que buscarte la vida si tienes que trabajar en prácticamente cualquier cosa y está en este contexto tú necesitas que físicamente es decir causar una buena impresión claro y que se te vea que está saludable que está en forma si tú ahora mismo va a buscar trabajo supongamos que el único trabajo que hay es en tu zona es de recoger patatas por poner un ejemplo alguien podría ser cualquiera o cargar muebles o lo que sea tú crees que la persona que te va a contratar te va a se va a contar contigo antes que con otros siete tíos que también hay porque está parado millones de personas van a estar paradas tú crees que va a contar contigo antes que con otros siete si ves que tú estás en un estado físico malo lamentable que está que se debe claramente que no está en forma no no lo va a hacer porque las personas por mucho que digan de no juzguéis y no no seréis juzgados todos son tontas lo siento no no es verdad la gente juzgamos juzgamos y lo que vemos y las impresiones las primeras impresiones es muy importante entonces tienes que dar una primera buena impresión que es tu primera impresión diga soy una persona saludable soy una persona que puede trabajar soy una persona que no 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 me voy a partir por la mitad cuando lleve media hora cogiendo patatas o cargando muebles eso es lo que tiene que decir de ti tu condición física y además que es que indiscutible que una persona en forma tiene una buena salud y vamos la salud es lo primero es lo primero lo primero bueno estos eran los puntos que quería presentar hoy como hoy una avispa como quería deciros que voy a preparar un segundo vídeo explicando otros seis puntos muy importantes por cierto si me estás viendo y no te has suscrito te invito a que te suscribas por aquí hay un icono en la esquinita que si le pinchas le da y pone suscribirse suscríbete y dale a la campana para que te salga el aviso cuando suba el otro vídeo con los otros seis puntos que también son muy importantes de acuerdo bueno pues nada muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo